En este video te voy a ayudar a formar tu propio combo de artes marciales siempre desde mi criterio y desde mi experiencia y básicamente voy a tener dos criterios fundamentales para recomendarte los estilos que te voy a recomendar el primero por supuesto es efectividad pero el segundo es accesibilidad ¿qué quiero decir con esto? que tengas acceso o que la mayoría de los que me estén viendo tengan acceso al estilo que les voy a recomendar porque también hay un montón de otros estilos que no te voy a recomendar que son iguales de buenos pero que no están presentes tan frecuentemente en todos los lugares del mundo entonces la idea es recomendarte algo que vos puedas ir a un gimnasio en tu barrio o en tu ciudad y encontrarlo así que si no recomiendo un estilo que vos sabés que es buenísimo probablemente sea por este criterio antes que nada aclarar por si no sos un seguidor del canal que yo provengo de las artes marciales orientales de las artes marciales tradicionales más concretamente del Kung Fu así que toda la data que te voy a dar está obviamente impregnada de mi base que es el Kung Fu yo hice 13 años de Kung Fu después hice un montón de años más de kickboxing pero siempre el primer estilo es la base de uno así que sin más vamos a empezar lo primero que te voy a recomendar es que vos te formes en una base de artes marciales orientales porque las artes marciales orientales te van a dar un juego, un dinamismo que difícilmente o rara vez vas a poder encontrar en un deporte de combate no digo que no pase pero no es tan común y me refiero a entrar y salir y bueno por supuesto el tema de las patadas y también los barrios como te dije yo provengo de Kung Fu pero no te voy a recomendar Kung Fu ¿por qué? por el criterio de efectividad si bien deben haber millones de escuelas de Kung Fu por todos lados que son buenísimas como también de Zipalki, de Tang Tzu Do de Kenpo Karate y de un montón de cosas no hay una uniformidad presente en esos estilos como si las hay o como si la hay en los dos estilos que te voy a recomendar ¿y cuáles son estos dos estilos? son el Karate Shotokan y el Taekwondo ITF pero Manuel ¿por qué recomendás Shotokan y Taekwondo ITF? bueno justamente porque hay una uniformidad es muy difícil, muy difícil que vos vayas a una academia de Karate Shotokan y de Taekwondo ITF y que sea mala no digo que no pueda pasar por supuesto que puede pasar pero es muy difícil son dos estilos que están muy federados que las organizaciones están muy... no me sale la palabra pero hay un estándar de calidad a eso voy hay un estándar entonces es difícil que vos vayas a una academia de Taekwondo ITF que sea mala o lo mismo con el Karate Shotokan el nivel base no al nivel más alto el nivel base es bueno entonces si vos vas a cualquiera de estos dos estilos lo más seguro es que vos puedas adquirir una buena base en esto que te estaba hablando al comienzo del video que es el dinamismo de las artes marciales tradicionales la entrada y la salida el golpeo y el pateo como te decía y antes de que se me ofenda alguno no estoy diciendo que en otros estilos no lo puedas encontrar tan bien claro que sí pero lo que he visto y lo que me vengo enterando por lo que veo y lo que me cuentan de otros estilos como te voy a poner un ejemplo el Kung Fu que es el estilo madre mío no hay un estándar de calidad capaz que vas a una escuela de Kung Fu y tenés un maestro que es un capo y vas a otra escuela que está a dos cuadras y tenés un profesor que es un desastre porque no hay un criterio no están federadas de la misma manera no lograron un estándar de calidad ¿entendés? entonces esto pasa con muchas artes marciales tradicionales entonces si vos vas a otra arte que no sea Taekwondo ITF o Karate Yotokan vas a necesitar elegir mucho mejor el profesor vas a tener que tomarte el tiempo de comparar un profesor con otro cosa que si no sabes artes marciales te va a costar hacer bien porque ¿qué parámetros tenés para elegir? ¿no? entonces mi consejo hace Taekwondo ITF o Karate Yotokan porque es muy difícil muy difícil que te equivoques con ninguna de las dos y te van a dar esto que te estoy diciendo que no siempre podés encontrar en una clase de kickboxing o de Muay Thai que son artes increíbles pero no tienen este dinamismo que para mí es muy importante de cara a lo que nos interesa a nosotros que es la defensa personal que es entrar y salir y el Taekwondo el Karate como te decía todas las artes marciales orientales bien hechas lo tienen ¿sí? tienen el timing tienen un timing impresionante un juicio de la distancia que es increíble y bueno por eso yo te recomiendo que hagas artes marciales orientales para que vos también tengas este timing que te va a ser de primordial ayuda cuando te tengas que defender ahora seguimos con el complemento porque en los días que vivimos donde cada vez hay más gente que practica estilos de grappling no te podés dar el lujo de no conocer el grappling y cuando digo conocer me refiero a conocerlo en serio no a ver un video y pedirle a tu alumno hacerme tratar de hacerme esta técnica no ir a un lugar donde la gente hace grappling en serio y entrenar en serio eso es conocer lo otro es mirar no alcanza conocer es vivir el sistema el arte marcial trabajarlo para realmente poder defenderte de eso y hoy a diferencia de hace 20 o 30 años hoy es re común hoy vas a cualquier gimnasio de barrio y tenés buenos profesores de grappling de diferentes sistemas ya te voy a decir cuáles te recomiendo yo y tenés gente que en muy poco tiempo tiene una base sólida en grappling entonces vos que ya tenés una base en artes marciales orientales que sos bueno en karate taekwondo kung fu o lo que sea necesitas obligatoriamente tener una base en grappling porque por más bueno que seas te pueden llevar al suelo y dentro de poco voy a hacer un video específicamente tratando este tema porque es fundamental es muy importante pero no me quiero desviar del asunto ahora que artes marciales de grappling practicar bueno te acordás que te dije al comienzo del video que yo te voy a recomendar estilos basados en la eficacia y en la accesibilidad porque siempre en los comentarios me ponen ¿eh Manuel por qué no hablas de sambo? bueno por ejemplo ¿por qué no hablo de sambo? uno porque no sé nada sobre sambo dos porque no es tan común encontrar academias de sambo en mi país argentina ni siquiera sé si hay capaz que hay si hay déjenmelo saber en los comentarios yo no tengo conocimiento entonces te voy a recomendar dos estilos que de nuevo igual que en el ejemplo anterior con ninguno de los dos te podés equivocar ¿cuáles son los dos estilos? el jiu jitsu y el judo ¿está? y acá bueno siempre hay diferencias unos se vuelcan más a favor del judo otros más a favor del jiu jitsu si seguís mi canal sabés que yo practico jiu jitsu brasileño ahora de cara a la defensa personal puede ser verdad lo que muchas veces me han escrito en comentarios que el judo sea mejor y te voy a decir ¿por qué? porque el judo enfatiza en los derribos ¿sí? y con el judo vos vas a ser mejor en los derribos que con el jiu jitsu simplemente porque se entrena más y al ser mejor en los derribos también vas a ser mejor en defender derribos que es lo que más nos importa a nosotros y luego si llegas al piso vas a tener el suficiente conocimiento para controlar a tu oponente ¿sí? o para escapar de las posiciones elementales en las que te podés encontrar en el piso sin necesidad de saber todo el juego de suelo del jiu jitsu brasileño o todas las finalizaciones creo que esa es una de las diferencias más grandes entre el judo y el jiu jitsu el jiu jitsu tiene muchísimas más finalizaciones en el piso por supuesto también tiene un juego en el piso que es muchísimo más profundo que el judo ¿no? pero de nuevo volviendo a lo que nos interesa a nosotros que es la defensa personal con ninguna de las dos te vas a equivocar si haces judo tu fuerte van a ser los derribos la defensa de derribos y si haces jiu jitsu tu fuerte va a ser el combate en el suelo hoy por hoy es creo que es incluso más fácil encontrar una academia de jiu jitsu brasileño que una academia de judo pero de todas maneras el judo es un sistema bastante común que podés encontrar con facilidad prácticamente en cualquier ciudad y si no me equivoco en cualquier barrio así que una vez que tenés tu base en artes orientales que son las que te van a dar el golpeo el pateo fundamental el timing el juicio de la distancia y la movilidad para entrar y salir de manera segura el primer complemento que necesitas y quiero enfatizar en esto lo necesitas aunque creas que no es un buen sistema de grappling y lo más accesible que hay hoy en día en grappling es el jiu jitsu brasileño y el judo y como te dije con ninguna de las dos te vas a equivocar y si todavía querés mejorar porque siempre podemos mejorar y vos ya tenés esta base de la que te hablo y ahora estás complementando con grappling por lo menos una vez por semana tenés que hacer grappling esto si querés ser un peleador completo mínimo una vez por semana mínimo tenés que hacer grappling pero si querés ser todavía más bueno hay un sistema y acá no hay debate acá no hay dos acá hay un sistema solo que también tenés que aprender y si seguís el canal ya sabés lo que te voy a decir ¿qué es? boxeo tenés que aprender boxeo de nuevo aunque sea una vez por semana para mejorar tu golpeo porque el golpeo de las artes tradicionales a comparación del boxeo es limitado es bueno pero a comparación del boxeo es muy limitado especialmente en la distancia corta el boxeo te va a potenciar si vos ya sos cinturón negro o no sos cinturón negro pero sos bueno en karate o taekwondo y sumás boxeo vas a ser una bestia sobre todo en la distancia corta que el boxeo es el rey en la corta el boxeo es el rey no hay con qué darle no hay otro no es como recién que yo te decía bueno podés hacer judo o podés hacer jiu jitsu con boxeo es solo boxeo es el rey y no tiene ningún otro que le haga sombra además de proporcionarte este juego que es incomparable en la corta también en la media y en la larga pero bueno especialmente en la corta si sos un artista marcial el boxeo te va a dar otra cosa que pocos estilos y creo que ninguno al nivel de boxeo te da que es que te va a curtir vos si haces boxeo cuando guantees te vas a curtir porque te vas a ver muy te vas a encontrar mucho tiempo en la distancia corta donde no vas a poder escapar tan fácilmente de las piñas vas a tener que aprender a soportarlas o esquivarlas y en cualquier caso te va a templar el carácter entonces va a sumar muchísimo a tu habilidad como peleador y por tanto a tu capacidad de defensa personal así que bueno gente este es el video creo que no olvidé decir nada probablemente sí pero básicamente si vos querés tener una formación completa y no te gustan las MMA porque a mucha gente no le gustan las MMA hay mucha gente que ama las artes marciales tradicionales como yo y querés formar tus propias MMA de hecho mucha gente siempre me pregunta che Emanuele ¿qué me recomendabas? esto, lo otro esto, aquello bueno ya te dije según mi formación según mi criterio esto es lo que yo te recomiendo que hagas para que seas un peleador completo y estés preparado para defenderte en la mayoría de escenarios que te puedas encontrar en la calle que te gustan las